La agrupación de pop Playa Limbo se presentó esta noche en el foro cultural de la Feria Nayarit con gran éxito, ante cientos de personas que esperaron desde muy temprano para corear las canciones interpretadas por María León, su vocalista. En conferencia de prensa, los integrantes de Playa Limbo revelaron que el origen del nombre de esta agrupación fue inspirado hace algunos años en las playas nayaritas, después de una visita que realizaron al puerto de San Blas. El nombre de Playa Limbo nació en San Blas y fue uno de los viajes que tuvimos cuando todavía no lo llamamos Vodka Trónica. Venimos a Tepic a tocar, que ya nos habían contado varias veces, y de regreso tuvimos la desviación que se llama San Blas, nos fuimos a San Blas, echamos los maestros ahí, y de ahí, desde regreso, ya veníamos con el que Playa, Playa, y empezamos a sacar el nombre. Entonces, es como... Te pides nuestra patadita de la buena suerte para... Además de los temas ya conocidos por sus fanáticos, el grupo de pop promociona su más reciente sencillo Piérdeme el Respeto, que ya suena en todas las estaciones de radio del país. Fiestejamos el día, que te conocí, ahora ya lo sé. Nada más nos quedará, que este último a mirar, que este último a mirar, que este último a mirar. La presentación de Playa Limbo resultó exitosa y dejó satisfechos a sus múltiples fans en la capital Nayarita y de otras partes del país que llegaron para disfrutar de este evento gratuito. Es la forma de cambiar el mundo, es la forma de cambiar el mundo.